Hoy la contadere es la historia de los hombres que murieron Uno era pobre y mendigo y el otro rico y querido Por muy buenas amistades No le importaba el bendito Lázaro era su nombre y el hombre ya las estaba Los perros eran la mía porque nadie lo curaba Mientras que el pobre pedía Las mi gajas y caída De pronto Lázaro muere Su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron Junto al senor y habrá Donde todo es alegría Al paraíso eterno El rico en la puerta estaba Cuando Lázaro entraba Con sed, con hambre y con trío Unas mi gajas buscaban Lo tumbaron hacia afuera Para que el pobre no evitara El rico en la fiesta estaba La muerte nos sorprendió En medio de sus amistades En un momento murió Con su riqueza Con su riqueza y orgullo El diablo se lo dañó El diablo se lo dañó Su cuerpo fue transformado Su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron Junto al senor y habrá Donde todo es alegría Al paraíso eterno Al paraíso eterno Número un documento El diablo se lo dañó En un momento murió Gracias.